Buenos días a todos. Les hemos citado hoy aquí para darles a conocer las distintas medidas de nuestro programa electoral referentes a empleo, industria y creación de riqueza en Linares en general. Todo ello siguiendo la senda del objetivo número uno de nuestra candidata a la Alcaldía, Ángeles Isaac y de nuestro partido y ese objetivo primordial, como todos ustedes bien conocen y hemos demostrado en estos cuatro años de periodo corporativo, no es otro que la creación de puestos de trabajo en Linares. Tenemos un programa de empleo e industria para nuestra ciudad realista y lleno de ilusión y de esperanza. Linares volverá a resurgir, ya lo ha hecho en otras ocasiones a lo largo de la historia y ahora nos toca dar la cara y asumir la responsabilidad. Y de dar la cara y asumir la responsabilidad, Ángeles Isaac y su equipo saben mucho, se lo puedo garantizar. Vamos a comenzar con una de las medidas estrella de este programa. Si somos gobierno a partir del 26 de mayo y Ángeles Isaac es la alcaldesa de Linares, vamos a promover de manera urgente el hermanamiento con el área del Silicon Valley en California, Estados Unidos. Nos unen lazos con ellos tan importantes como que la inmensa mayoría de ciudades que componen el Silicon Valley fueron fundadas por españoles y esa zona fue territorio español durante muchísimo tiempo. Este proyecto lo desarrollaremos a través de la institución norteamericana que regula estos hermanamientos. El Silicon Valley, como todos ustedes bien saben, es un territorio situado en el norte de California en el área de la Bahía de San Francisco. Es el centro neurálgico mundial de la innovación y la tecnología avanzada y sede de las mayores empresas de alta tecnología y de miles y miles de startups. Compañías como Apple, Amazon, Facebook, Whatsapp, Twitter, Microsoft, Google, eBay, Yahoo, la tan conocida y famosa ahora Netflix, YouTube, Tesla Motors, Intel y muchas más están situadas en Silicon Valley. Además poseen varias de las universidades más prestigiosas del mundo, entre ellas la de Berkeley y la de Stanford. Y esto es una magnífica noticia para nuestro campus científico y tecnológico. El hermanarse con ellos significa una asociación amplia y a largo plazo entre dos comunidades y todo ello nos reportará proyectos municipales conjuntos e intercambios en comercio, intercambios educativos, culturales, artísticos y turísticos. Y lo más importante y básico para todos nosotros, intercambiarán y colaborarán con linares en temas industriales, de negocios, desarrollo económico y de empleo. Todo esto significará, llegado el momento, creación de puestos de trabajo en nuestra ciudad. Siguiente medida. Si gobernamos, vamos a iniciar también los trámites para el hermanamiento con la ciudad de Stuttgart en Alemania, sede mundial de las marcas automovilísticas Mercedes-Benz y Porsche. Stuttgart es el corazón de la industria del automóvil y centro neurálgico de la metalurgia en Alemania, por lo tanto de Europa y uno de los más potentes del mundo. Y en Linares, evidentemente salvando las distancias, sabemos mucho de fabricar coches y de metalurgia. No en vano nos avalan más de medio siglo con Santana motor abierta. Stuttgart posee dos universidades, varias escuelas técnicas y distintos institutos de investigación, como el prestigioso Centro Aeroespacial Alemán, lo cual vendrá muy bien para nuestro magnífico campus universitario. A la gente de Stuttgart se les atribuye fama de trabajadores y creativos, por lo tanto, otro nexo de unión con los linarenses, que también somos muy parecidos. Esta ciudad alemana está implantada en una de las zonas vitivinícolas más grandes de Alemania y sus habitantes tienen un gusto exquisito y son reconocidos por su gastronomía. Y en temas gastronómicos y de hostelería, Linares es una ciudad, como todos ustedes bien saben, puntera. Con Stuttgart ocurriría exactamente lo mismo que con Silicon Valley. El hermanarnos con ellos significaría todo tipo de intercambios y colaboraciones estrechas en comercio, turismo, educación, arte, cultura y en temas industriales y de empleo que tanto precisa y necesita nuestra ciudad. Por cierto, antes de pasar de tema, en Stuttgart existen dos museos dedicados al vehículo, uno de Mercedes-Benz y el otro de Porsche. Pues bien, les anunciamos que vamos a promover la creación en Linares del Museo de Santana Motor. Una factoría de vehículos, la única que existía en el sur de España y que ha dado de comer durante más de 50 años a Linares y comarcas. Creemos que es de justicia, que tengo un reconocimiento para la posteridad y que de mejor manera que levantando un museo en su honor y memoria, el Museo Santana Motor. Les voy a resumir algunas de las medidas que llevamos en nuestro programa. No son todas, el programa es más amplio, les voy a resumir algunas. Les anunciamos que vamos a llevar a cabo, siempre con el visto bueno de la intervención, una rebaja de los impuestos municipales que alivie la carga impositiva que soportan nuestras familias, que promueva la inversión e incentive la instalación de empresas y la creación de empleo. Creación de un área municipal específica para la captación de inversiones y fondos, tanto públicos como privados, cuyo destino final sea la creación de empleo. Puesta en valor y modernización de nuestros polígonos industriales. Implantación de la ventanilla única empresarial con el fin de atender autónomos, pymes y emprendedores para reducir la burocracia al mínimo y ofrecerles asesoramiento integral y personalizado. Alfombra roja para todos ellos. Alfombra roja para todo aquel que quiera crear un puesto de trabajo en nuestra ciudad. También vamos a asesorar y a apoyar que nuestros comercios autónomos, pymes y empresas accedan a los mercados digitales, a vender por internet. Les podríamos dar muchos datos positivos para impulsar esta iniciativa, pero les vamos a dar sólo uno que creemos es absolutamente significativo. Miren, datos oficiales. Los comercios y pymes españolas que venden en Amazon han aumentado sus ventas en el año pasado un 50%. Un 50% más de facturación gracias a la venta por internet. Esta razón más que suficiente para que pongamos en marcha esta iniciativa en Linares. Y lo vamos a hacer porque funciona y da grandes resultados. Ahora es el momento del cambio en Linares y para lograrlo también vamos a unir fuerzas y vamos a trabajar codo con codo con la Junta de Andalucía liderada por Juanma Moreno y el Partido Popular. Una Junta que ahora sí, ahora sí, se preocupa por Linares y de sus problemas. Hemos podido comprobar con hechos que en estos 100 días de gobierno del cambio cómo se va a finalizar el ramal ferroviario. Se han comenzado los trámites oportunos para la apertura del CITPIC y celebramos con gran alegría cómo la PPO se está llenando de cursos de formación para cientos de personas desempleadas. Tampoco debemos olvidar la rebaja masiva de impuestos realizada en Andalucía que ha beneficiado a casi 4 millones de personas. Los andaluces desde el mes de abril, desde el mes pasado ya notan dicha bajada. Además se han eliminado más de 100 chiringuitos socialistas que sólo servían para colocar a amiguetes con un ahorro de más de 15 millones de euros en altos cargos. Y vamos a promover junto con la Junta de Andalucía de una vez por todas que tengamos un plan general de ordenación urbana para entre otras cosas disponer de suelo industrial que es una de las mayores necesidades que también sufre Linares. Sacar adelante el PGO puede ser una realidad acogiéndonos al plan de choque acometido por la Junta que reduce los plazos de los trámites a seguir y transforma el silencio administrativo en positivo, lo cual acelera muchísimo en lograr un nuevo, moderno y eficiente PGO para que nuestra ciudad se pueda desarrollar y prosperar. Y esto se producirá de la mano de Ángeles y Sac como alcaldesa. Ahora es el momento del cambio en Linares. Linares no puede esperar más. Linares no está para experimentos. Linares necesita una persona al frente que haya demostrado a lo largo de los años su solvencia, su capacidad de trabajo y su honradez. Y esa persona es Ángeles y Sac. Nuestra candidata a la alcaldía tiene la experiencia demostrada y los contactos en las distintas administraciones superiores públicas como para ser una apuesta segura para nuestra ciudad. Además de pertenecer a un partido que ha sacado a España dos veces de la ruina, creando millones y millones de empleos. Un partido que ha conseguido en 100 días de gobierno del cambio en Andalucía, que nuestra tierra lidere la creación de empleo en España. Un partido que cuando gobernó Linares creó más de 2.500 puestos de trabajo, teniendo como alcalde a don Juan Lillo, que para orgullo de nosotros cierra nuestra lista electoral para el 26 de mayo y de cuyo gobierno formó parte nuestra candidata a la alcaldía. Por lo tanto, Ángeles y Sac sabe lo que es gestionar con eficacia y brillantez esta ciudad. Con toda la humildad del mundo me gustaría decir lo siguiente. Que tengan claro una cosa los linarenses, que apuestan decididamente por el cambio en el ayuntamiento. Si volvemos a dividir el voto de centro-derecha como ocurrió en las elecciones nacionales, Linares seguirá gobernada por el Partido Socialista. Ya tenemos la reciente y nefasta experiencia de que por dividir nuestro voto, Pedro Sánchez y sus políticas, que están llevando a España a una nueva crisis económica y social, ha ganado las elecciones y tiene cuatro años por delante para seguir destrozando España. Que no nos ocurra lo mismo en Linares. Que no nos ocurra lo mismo en Linares. Unamos y concentremos el voto en Ángeles y Sac como única candidata del cambio real en Linares. Como decíamos, nuestra ciudad no está para experimentos. Con todo el respeto, no está para entregársela a nuevos partidos como Vox, que no han gestionado nunca, nunca ninguna administración pública. Linares no está para que sea gobernada por una formación como Ciudadanos, que no sabemos si va a apoyar a Daniel Campos y al PSOE. Que son los responsables máximos y directos de que seamos líderes de paro, tengamos un 37% de nuestros vecinos viviendo en el umbral de la pobreza y seamos el municipio de los 97 de la provincia de Jaén con mayor tasa de inmigración. Y esta posibilidad de pacto Ciudadanos-PSOE no es infundada. El propio líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha declarado públicamente y así lo ha recogido la prensa nacional, que está abierto a negociar con el PSOE después de las municipales. No nos arreguemos, no hagamos experimentos, unamos el voto en Ángeles Isaac. Termino. Por todo esto, si los linarenses quieren un cambio de verdad, quieren que Linares recupere la alegría, el empleo, la industria y el bienestar y prosperidad que siempre tuvo, solo hay una alternativa y una apuesta segura. Y esa alternativa y apuesta segura se llama Ángeles Isaac y Partido Popular.